Ya no digas más que tienes un gran problema Ya no digas más que tienes un gran dolor Ya no declares más que vives en la miseria Ya no digas más que la deuda es tu huella Háblale a la deuda, dile a la miseria Cuéntale al problema que tienes un gran señor Que tienes un gran señor que es más grande que el problema Que tienes un gran señor que es más grande que tu deuda Que tienes un gran señor que acaba con la miseria Y que aplasta tu problema que tienes un gran señor Que tienes un gran señor que es grande Nunca pierde una batalla Eres el Dios todopoderoso Confía en él, él está a tu lado No he visto justo, desamparado Si, y su simiente que bendiga y pan Si puedes creer, los muros caerán Y en su nombre victoria tendrás Hablale a la deuda, cuéntale al problema Cuéntale al problema, dile a la miseria Que tienes un gran señor Que tienes un gran señor que es más grande que el problema Que tienes un gran señor que es más grande que el problema Que paga todas tus deudas Que tienes un gran señor Con música que edifica Y socriana Y socriana Todo problema Todo problema puede resolver Y todas tus deudas él puede pagar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es el grande que te hace vencer Nada puede detenerlo Él es el grande en batalla Él es el Dios de Israel No dudes de Dios que te hace vencer Él es tu Dios grande Que tienes un gran señor Que es más grande que el problema Que tienes un gran señor Que es más grande que tu deuda Que tienes un gran señor Que acaba con la miseria Y que aplasta tu problema Que tienes un gran señor Mamor 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 Ay, señor, agradecido me acerco ante tu presencia Solo tristeza, dolor y llanto Sufría yo Sin esperanza y sin consuelo vivía yo Pero mi Cristo llegó a mi vida y me perdonó Y en ese instante le dio la paz a mi corazón Y en ese instante le dio la paz a mi corazón Agradecido voy a vivir con mi Salvador Es por su gracia y misericordia que estoy aquí Agradecido voy a vivir con mi Jesús Lleno de gozo Mi vida entera ahora soy feliz Por ese gozo que tú me das Es que quiero vivir agradecido mi Rey Solo tristeza, dolor y llanto Sufría yo Sin esperanza y sin consuelo vivía yo Pero mi Cristo Pero mi Cristo llegó a mi vida y me perdonó Y en ese instante Y en ese instante le dio la paz a mi corazón Y en ese instante le dio la paz a mi corazón Agradecido voy a vivir con mi Salvador Y en ese instante le dio la paz a mi corazón Lleno de gozo Mi vida entera ahora soy feliz Visión cristiana Música que edifica 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 Pero mi Cristo Pero mi Cristo llegó a mi vida y me perdonó Y en ese instante le dio la paz a mi corazón Y en ese instante le dio la paz a mi corazón Agradecido voy a vivir con mi Salvador Es por su gracia y misericordia que estoy aquí Agradecido voy a vivir con mi Jesús Agradecido voy a vivir con mi Jesús Lleno de gozo Mi vida entera ahora soy feliz Música que edifica Música que edifica Y en ese instante le dio la paz a mi corazón Y en ese instante le dio la paz a mi corazón Te amo Jesús Música que edifica Música que edifica Música que edifica Escuche a mí, escuche tu voz, todo lo he dejado solo por ti Razón de vivir, encontré en ti, eres el camino que quiero seguir Derramaste tu sangre, sufriste por mí En la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies Sálvame, limpiame, retabra mi alma, siempre te amaré Siempre te amaré Mi vida te doy, yo te serviré Y en tu promesa esperaré Me humillo ante ti, quebranta mi ser Eres mi Cristo, te adoraré Derrambaste tu sangre Oh, sufriste por mí En la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies Sálvame, limpiame, resaura mi alma, siempre te amaré Me encuentro glorioso, siempre te amaré Me encuentro contigo, siempre te amaré Me encuentro glorioso, quiero tener Me encuentro contigo, Jesús Y siempre te amaré, Señor Y siempre te amaré, Señor Y siempre te amaré, Señor Señor Jesús Tú eres el motivo de mi canción, Señor Jesús Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción, Señor 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 Muchas razones para vivir, muchas razones para morir Muchas razones para dar amor No siempre se saben los por qué, la vida pasa con rapidez Cada momento lo aprovecharé Para darle mis canciones y también mis oraciones Y entregar mi vida entera al que todo me da Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar La melodía es Él Toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción Cristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar La melodía es Él Toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción Tú eres el motivo de mi canción Por eso te alabo, te adoro con todo mi corazón Jesús Señor Jesús Pensándolo muy bien Yo he sido causante de tu dolor Reconozco, Padre Que necesito de tu perdón Ay, muy bien Chicos baptized Lore Qué canciones Si hubiera estado ahí Entre la multitud Que tu muerte pilló Que te crucificó Lo tengo que admitir Hubiera yo también Clavado en esa cruz Tus manos y Jesús Si hubiera estado ahí Pensándolo más bien También yo estaba ahí Yo fui el que te escupió Conjado y yo Pensándolo más bien Yo fui el que coronó Destinas y dolor Tu frente buen Señor También yo estaba ahí Si hubiera estado ahí Al pie de aquella cruz Oyéndote clamar Al padre en soledad Lo tengo que admitir Te hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Si hubiera estado ahí Pensándolo más bien Pensándolo más bien También yo estaba ahí Yo fui el que te escupió Yo fui el que te escupió Contado y yo Pensándolo más bien Yo fui el que coronó Destinas y dolor Tu frente buen Señor También yo estaba ahí No me gusta No me gusta Pensándolo más bien, también estaba ahí Yo fui el que te escupió, gozado y yo Pensándolo más bien, yo fui el que coronó De espinas y dolor, tu frente buen señor También estaba ahí Y yo fui el que te escupió Y yo fui el que te escupió Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Te he hecho preguntas en mi ambición Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instante De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre he estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Solo en ti Solo en ti Solo en ti señor Yo he estado Yo he estado entre la espada y la pared Rodeado de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a Cristo Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre he estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Solo en ti Y al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Y todo bien saldrá Siempre he estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Solo en ti 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 Jesús A la balde Y ahora todo mundo Alabable Alabable Alabar aquel que vive Alabable Y permanece para siempre Alabable 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 A Jehová Porque él es bueno y maravilloso Alabable A Jehová A Jehová Él es sublime y es poderoso Cantemos todos Aquel que vive Con toda el alma Alabable Porque él es bendita Porque él es digno Y para siempre Hay que alabarle Alabable 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 Con el pandero Con el pandero y danza Y ahora todo mundo Alabable 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 A Jehová Cristiana, le da la gloria, alabadle, por su magnificencia, alabadle, por todas sus proezas, alabadle, por toda su grandeza, alabadle, con el pan de Huitanza. Si señor, y por eso te digo, Isaac, así, así, así se alaba el rey. Alabadle, por su magnificencia, alabadle, por todas sus proezas, alabadle, por toda su grandeza, alabadle, con el pan de Huitanza. Y el pastor Santiago, se une a alabar al rey. Y haciendo el colo contigo diciendo, alabadle, alabadle. Visión Cristiana Y bendición producciones Música que edifica El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Oh, Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Oh, todo el universo Todo el universo Gira en pos de ti Jesús De ti Jesús El centro de todo eres Jesús El centro eres solo tú El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Todo el universo Todo el universo Gira en pos de ti Jesús De ti Jesús De ti Jesús El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús De ti Jesús De ti Jesús El centro de todo eres Jesús De ti Jesús De ti Jesús El centro de todo eres Jesús De ti Jesús El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús De ti Jesús Cada rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Cristo 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 Tú eres el centro Nada importa más que tú Oh Todo el universo Gira en pos de ti Jesús Te di Jesús Te di Jesús El centro eres solo tú Te de Jesús Te di Jesús Te di Jesús Te di Jesús Gracias por ver el video. El centro de todo es Jesús. Para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo y lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltad al Cordero de Gloria. Adorad al que viste y reinas. Adorad al Dios Altísimo, Padre Eterno, al Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo y lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltad al Cordero de Gloria. Adorad al Cordero de Dios. Adorad al Dios Altísimo, Padre Eterno, al Cordero de Dios. Adorad al Cordero de Dios. Adorad al Cordero de Gloria. 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 Al Cordero de Dios Sí, al Cordero de Dios Visión, oh, cristiana Sí, al Cordero de Dios 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 El ámbito mío, flores temblarán. ¡Llega conmigo, santo! Santo, 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 te adoro de mente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¡Llega conmigo, santo, 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 santo. Santo, 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 santo No respetarás Santo, santo, santo Y la voz de fe Yo tengo tres personas Vestirte de mi vida Diga, santo Santo, santo, santo Y la voz de fe Siempre en labios míos Flores de la luz Una su voz diciendo Santo, santo, santo Señor, mi poder De once y tres personas Vestirte de mi vida Y en su nombre Él es santo Él es fiel con sus promesas Él es fiel con sus promesas Y la voz de mí Santo, santo, santo Señor, lo único de él Siempre en labios míos Y la voz de fe 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 Santo, 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 santo Santo, santo, santo Señor, un hijo de él Siempre en labios míos Flores de la luz Por último, la voz de fe Santo, santo, santo Señor, santo, 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 santo Santo, 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 santo Él es santo Él es santo Y él no falla Quizás la gente Empiezan a hablar mal de ti Pero el único que no habla mal de ti es Dios Quizás has pedido por una sanidad Has pedido por un milagro Pasa el tiempo Y no ha pasado nada No te canses de buscar No te canses de pedirle a Dios Señor, sáname Haz como hizo Bartimeo La gente le dijeron Calla, no molestas al maestro Pero Bartimeo levantaba su voz diciendo Hijo de David Hijo de David Ten misericordia de mí Haz lo mismo Dile Señor Quiero que me sanes Señor, oiga mi oración Haz como hizo Bartimeo Siguió gritando Hasta que el maestro Se acercó a él Escucha este canto Solo siga escuchando a él No te canses de pedirle Oh, grandísimo Señor Señor Jesús Oh, grandísimo Señor Mi amor Perdóname toda mi maldad Oh, grandísimo Señor Oh, grandísimo Señor Oh, grandísimo Señor Perdóname toda mi maldad Oh, grandísimo Señor Jesús Jesús Yo era ciego Como Bartimeo Como Bartimeo Pero Cristo Ya me hizo ver Mi Jesús Todo su gran poder A los ciegos Que los hace ver Mi Jesús Con su gran poder A los ciegos Que los hace ver Que los hace ver A los ciegos A los ciegos Estabamos Vuelvos Por nuestros delitos Y pecados Estábamos ciegos Pero él vino, abrió nuestros ojos Para poder ver la luz, para que nos alucinamos Él quiere abrir tus ojos y amigos Él quiere caer en su gloria Cuantos ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David Mi Jesús con su gran poder A los miedos que nos hacen ver Mi Jesús con su gran poder A los miedos que nos hacen ver Y tú eras mi llego como más peor Pero Cristo ya me hizo ver Mi Jesús con su gran poder A los miedos que nos hacen ver Mi Jesús con su gran poder A los miedos que nos hacen ver No podemos ver Pero podemos sentirlo Que le está paseando Desde nuestro corazón Y yo te salve Y yo te salve El Espíritu Santo Está pasando contigo Y yo te salve El Espíritu Santo Que está pasando contigo Y yo te salve Y yo te salve El Espíritu Santo Niño para el Señor Niño para la juira Y yo te salve El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo No vale la pena Voy a lanzar enemigo como rárame Porque Dios ya os iba por amén con plumas de oro Y un día te va a decir Juan, Tomás, Manuel Tu nombre está aquí El Señor tiene apuntado tu nombre con plumas de oro Pero solo sigue adelante, oiga esto No permitas que el diablo se distraiga No permitas que el diablo te exanima Sigue adelante Con plumas de oro mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Pero hay una canción Algo para los de oro Que es mi salvador mi nombre está escrito Una canción Pero hay una canción Mi nombre está escrito en el libro de Dios Una canción Acuérdate de mí, le tiran a tu bebida, papá Yo creo que mi nombre es yo Solo sigue hacia adelante Solo sigue hacia adelante Con plumas de oro Mi nombre está el grito Mi nombre está el grito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está el grito Mi nombre está el grito En el libro de Dios ¿Ahí dónde estás? Pero acá Si conozco una mansión a un palacio que es de su vida Pero acá Una mansión a un palacio que es de su vida Si conozco una mansión a un palacio que es de su vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!